Hoy les traigo un tronco de Navidad, una versión diferente. Está hecho de cereal, malvaviscos y arándanos. Necesitamos, primero que nada, fundir el chocolate. Tiene que llegar a unos 28, máximo 30 grados. Si no tengo termómetro, ¿qué voy a hacer? Meto la mano y lo toco así. Si siento mi labio, que está frío el chocolate, es que ya lo puedo utilizar. Y tengo por aquí un molde que está curvo. Le van a vaciar el chocolate. No necesita ser demasiado chocolate, solo un poquito. Aquí les voy a enseñar cómo. Y vamos a cubrirlo toda la superficie. Eso nos va a ayudar para que después le podamos dar el acabado de tronco. Vamos a dejar que esto repose. Pero fíjense muy bien que no quede demasiado exceso de chocolate. ¿Ya vieron? Es una capita súper finita de chocolate. Lo siguiente es... Vamos a comprar un cereal de maíz que no tenga azúcar, que no esté endulzado, natural. Le vamos a poner chispitas de mi chocolate preferido. Ahora sí que es un arbolito muy chocolatoso. Vamos a agregarle unos arándanos. También podrían ser pasitas, si así lo prefieren. Y unos cuantos malvaviscos. Aquí tengo una mezcla de malvaviscos con el resto de los ingredientes. Los mezclamos muy bien para que haya un poquito de todo por todos lados. Y esta mezcla la vamos a llevar al chocolate. Vamos a ir integrando todo el chocolate. Esto lo pueden hacer con niños porque no es peligroso. Ya cuando tengan prácticamente todo el cereal cubierto con chocolate, lo vamos a vaciar en el molde. Lo vamos a aplastar muy muy bien, cuidando que no haya huequitos en todo el molde. Y ahora sí, lo llevamos a refrigeración por lo menos por 40 minutos. Una vez que esté listo, simplemente lo van a desmoldar. Y con un tenedor vamos a hacerle unas rayitas así. Además es súper fácil de cortar. Miren cómo queda. Y es imposible no robarse un pedacito. Y es imposible no robarse un pedacito.